En el noticiero Estrella TV. Destrucción y caos en Baltimore. Se registran cientos de arrestos mientras recrudecen los disturbios raciales por la muerte de un afroamericano a manos de la policía. Atadas, cachetadas, golpes. Una mujer nos cuenta cómo su primer amor se convirtió en su peor verdugo hasta dejarla paralítica. Así cruzó la frontera pidiendo auxilio y no se da por vencida. Horror en un autobús de pasajeros. Un asalto termina en un enfrentamiento a balazos dejando un saldo de sangre y muerte en Centroamérica. Una nueva masacre enciende las alarmas en El Salvador. Grupos de exterminio están cobrando con sangre y fuego las matanzas perpetradas por pandilleros. No hay ninguna parte de mi cuerpo que no tenga, sí que felices. Una joven esclava rompe el silencio y cuenta cómo vivió años de crueles torturas encadenada del cuello como si fuera un perro. Es por más, ahora mismo, por su noticiero Estrella TV con Adriana Ruggiero. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, amigos. Bienvenidos a su noticiero Estrella TV. Les saluda con gusto Adriana Ruggiero. Es un placer para mí estar aquí informándoles. De inmediato comenzamos con la información y es que las protestas y disturbios raciales están fuera de control en Baltimore, Maryland. Los arrestos y policías heridos también han estado a la orden del día mientras los manifestantes desafían a las autoridades. Tenemos cobertura en equipo sobre este tema y comenzamos con Alfredo Miranda desde esa ciudad en caos. Alfredo, buenas tardes, te escuchamos. Saludos a Adriana. Después de una larga y violenta noche de saqueos e incendios, la ciudad de Baltimore vive hoy una tensa calma con la presencia de las fuerzas policiales en las calles de esta ciudad. La violencia generada tras el funeral de Freddie Gray no tiene antecedentes en la ciudad de Baltimore. Hoy aún se veía el humo de lo que fue una iglesia y los destrozos en los centros comerciales son mudos testigos de la violencia. Si todas las cosas se hacen en paz y se hacen correctamente, no hay necesidad de cometer crímenes ni cosas de las que están pasando. El saldo de los disturbios es de 144 vehículos incinerados, 15 estructuras incendiadas, 15 policías heridos y más de 200 personas arrestadas. El presidente Obama condenó los actos y dijo que no es la forma de enfrentar el problema. Sin embargo, la indignación de los manifestantes tiene sus razones. Esto era necesario que ocurra porque murió un hombre en custodia de la policía y esto es algo que ha estado ocurriendo por años y nada se ha hecho al respeto. Muchos voluntarios participaron en la limpieza de las calles ante una fuerte presencia policial. Nuestra sociedad, la ciudad de Baltimore, no les ha dado justicia a mis estudiantes y entonces yo pensé, pues hay que venir aquí y mostrarles también a mis alumnos que a mí me importa la comunidad. Esta noche se activa el toque de queda desde las 10 hasta las 5 de la mañana, la misma que tendrá vigencia de una semana. Al momento se vive una tensa calma en la ciudad de Baltimore, aunque las medidas de emergencia no garantizan que las protestas se puedan salir de control en otros estados. Ahora nos enlazamos con nuestro compañero Juan José Méndez. Gracias Alfredo, muy buenas tardes y tal como tú lo mencionabas, la alerta es a nivel nacional y también en la gran ciudad más grande de los Estados Unidos, Los Ángeles, donde en las últimas horas se han emitido alertas a raíz de las últimas amenazas que se han realizado a través de las redes sociales. La alerta se ha extendido. Ahora los agentes policiales de turno patrullarán acompañados las calles de Los Ángeles. Así como también policías que trabajan dentro de los edificios o cosas así también van a estar uniformados para tener recursos disponibles a cualquier momento. En las últimas horas se generaron amenazas de supuestos miembros de pandillas de Los Ángeles que apoyarán los disturbios ocurridos en Baltimore, pero las autoridades ya activaron sus tácticas de alerta. Juntos estamos trabajando con los clérigos y los padres de la ciudad para mantener paz en la ciudad de Los Ángeles. Este analista político considera que esta coyuntura nacional es debido a que el sistema de justicia está en crisis y le ha dado pie al fantasma del racismo desencadenando una ola de violencia. Porque hay bastantes elementos radicales en todas las ciudades donde se aprovechan de esta confusión que existe y empiezan a destruir propiedad. Hay que responder a estas injusticias con cambios que hay que hacerse radicales en el sistema de justicia que tenemos. Las agencias del orden han tomado en serio las posibles agresiones por parte de grupos de guerrilla negra y de Christian Blacks contra oficiales del orden público. Nuestros mejores ojos en la calle son los ciudadanos que nos den la información que ellos tengan. Evidentemente, la mayoría de departamentos de la policía en todo el país continuarán en alerta tratando de evitar que ocurran los mismos incidentes allá en Baltimore en las últimas horas. En Los Ángeles, Juan José Méndez, Noticiero Estrella TV. Gracias, Juan José, por este reporte. Bueno, y precisamente mientras las protestas en Baltimore se salen de control, una madre puso a su hijo en su lugar, este hijo encapuchado que estaba fomentando más violencia en medio del caos. Más adelante le traeremos los detalles de este video que ya le da la vuelta al mundo. Por ahora, pasamos a otros temas y es que una enfermera de Austin, Texas encontró la muerte por salvar la vida de una excursionista. La enfermera cayó al vacío tras desprenderse de la plataforma de rescate de un helicóptero. La excursionista que había sufrido lesiones al quedar atrapada en una zona montañosa fue llevada a un hospital con heridas menores. La Administración Nacional para la Seguridad en el Transporte está investigando el incidente. Y un hombre del condado de San Bernardino ha sido arrestado por un crimen que supera los límites de la violencia doméstica, esto en California. Se trata de un hombre de 37 años identificado como Michael Venegas, acusado de balear a su novia ante la mirada de su hijo y luego mantenerla en cautiverio durante 26 días. La víctima finalmente logró escapar y pedir ayuda. Según la policía, el hombre había abandonado a la víctima anteriormente en una bañera creyendo que estaba muerta. Y la espiral de violencia no se detiene en Salvador. Otra masacre se produjo en las últimas horas donde cuatro supuestos pandilleros fueron ejecutados al estilo grupo de exterminio que se ejecutan tomando la justicia en sus manos. Desde El Salvador, Meli Daraniva nos informa. El macabro hallazgo se produjo en una zona rural de Izalco en el occidente salvadoreño. Aquí fueron encontrados los cuerpos sin vida de cuatro miembros de la familia Hernández, tres jovencitos y una mujer quienes fueron sacados de su casa por sujetos vestidos como policías y militares y luego les dispararon en la cabeza y en el tórax. Por el momento estamos rastreando la zona, se tiene idea más o menos quiénes pudieron ser los hechores pero por el momento no se ha hecho ninguna detención. La familia niega que fueran pandilleros pero la policía informó que la zona era dominada por la Mara 18 por lo que se cree que fueron sus rivales de la Mara Salvatrucha quienes los asesinaron. Ellos han traído desde acá y estamos hasta un kilómetro y medio los han bajado por la vida. La otra versión que no se descarta es que hayan sido víctimas de un grupo de exterminio social que se dedica a asesinar a delincuentes de las dos pandillas. En ese caso hubo dos sobrevivientes que solo resultaron con heridas y quienes podrían ser la clave para resolver esta nueva masacre. Y es que las instituciones no han reconocido la existencia de grupos violentos al estilo Escuadreres de la Muerte que estarían asesinando pandilleros como una forma de dictar la justicia que las instituciones del Estado no han aplicado. En San Salvador es Salvador Meli Daraniva Noticiero Estrella TV. Gracias a Meli Daraniva por ese informe. Bueno, por otra parte un grupo de 92 migrantes fue rescatado de las garras de coyotes y secuestradores en Tamaulipas, México. Las víctimas originarias del Caribe, Centro y Sudamérica estaban encerradas en una casa de seguridad donde según la policía eran obligadas a llamar a sus familiares para exigir dinero a cambio de no hacerles daño tanto a ellos como a sus familias. Tres presuntos mafiosos fueron detenidos y son acusados de al menos 96 secuestros. Y bueno, estos migrantes serán deportados. Al regresar desde la pausa un autobús de pasajeros se tiñe de sangre y muerte durante un asalto que terminó en un enfrentamiento en Centroamérica. Además, una víctima de violencia doméstica nos cuenta cómo su pareja la dejó en una silla de ruedas. Ella nos da una lección de vida luchando por salir adelante. Y también una mujer esclavizada en México rompe el silencio y cuenta cómo fue torturada durante años y amarrada del cuello con una cadena. Y también un entrenador de cocodrilos es atacado por un feroz reptil ante la mirada de decenas de personas. Esto es más al regreso de la pausa. Una banda de ladrones irrumpió con macabras intenciones en un autobús de pasajeros en Guatemala pero no contaban con la valentía de uno de los ocupantes que los recibió a balazos. El incidente terminó en un mortal enfrentamiento. Emilio Bando tiene los detalles. Loida proyecta su dolor luego de que su hijo Carlos fue asesinado por varios maleantes que se subieron a un bus del transporte urbano para asaltarlo. Pero uno de los pasajeros que portaba una pistola atacó a los maleantes y se originó una balacera que dejó sin vida a su pariente y a uno de los asaltantes mientras que otros pasajeros sufrieron heridas en Guatemala. ¡No! Tras producirse el asalto varias personas quedaron malheridas por lo que Carlos perdió la vida en el lugar del ataque mientras que uno de los asaltantes falleció metros más adelante de donde se detuvo el bus. Ya que eran tres personas las que con el timo de subir a los buses a vender buses procedieron al asalto del mismo. Dos patrullas que pasaban por el lugar se percataron del asalto y lograron atrapar a tres de los delincuentes quienes también habían sido responsables de cometer otro asalto en contra de otro medio de transporte una hora antes en el que asesinaron al chofer y a un pasajero. Ese es un asalto dijo saquen todo lo que quieran. En menos de 24 horas se produjeron cinco ataques en contra de buses de transporte urbano en este país centroamericano. Desde Guatemala para Noticiero Estrella TV Emilio Bando. Bueno y ahora le vamos a presentar una historia verdaderamente alarmante. Una joven mexicana víctima de un brutal caso de violencia doméstica que la dejó marcada para toda la vida habla ante nuestras cámaras. Su gran amor se convirtió en su gran verdugo en México. Pero a pesar de haberla dejado paralítica ella no se ha dejado vencer. Lili Antonini tiene los detalles de esta historia de celos enfermizos. Reportaje especial Noticiero Estrella TV Hashtag con la gente Postrada en una silla de ruedas Claudia llora de terror al recordar los maltratos que sufrió a manos de su primer amor. Un hombre posesivo de 24 años quien la enamoró cuando ella tenía 14 años de edad y la convenció para que dejara la casa de sus padres en Zacatecas y se fuera a vivir con él. El padre de mis dos hijos mayores era una persona muy violenta. La situación se volvió más violenta cuando Claudia quedó embarazada. Patadas, cachetadas, golpes, me arrastraba del pelo. Cuando decidió abandonar a su agresor para regresar al lado de sus padres este la buscó para propinarle seis balazos. Dos de ellos se alojaron en su espina dorsal dejando la paralítica. Me gritó que si no iba a ser de él no iba a ser de nadie y empezó a dispararme. Al no recibir tratamiento adecuado una de sus piernas se infectó y se la amputaron. Pues que no tenía mi pie ya yo sabía pero fue bien difícil mirar. Ante tanto dolor Claudia intentó suicidarse pero su hermano quien radicaba en Estados Unidos la ayudó a cruzar la frontera motivándola a rehacer su vida. Pero al poco tiempo su hermano fue deportado por una infracción de tránsito. Y no tenía documentos. Al quedar sola e incapacitada en los Estados Unidos Claudia decidió tomar un curso para poner uñas postizas y así se gana la vida. A pesar de las heridas que Claudia sufrió a manos de su agresor no se da por vencido. Con entusiasmo realiza sus actividades cotidianas y su próxima meta es con el apoyo de la comunidad conseguir un vehículo adaptado a sus necesidades. Que pueda manejar con mis manos de que de que yo pueda subirme sola manejar sola y y ser independiente. En Phoenix, Arizona Lili Antonini Noticiero Estrella TV. Gracias Lili por este reportaje especial y bueno aunque en una silla de ruedas esta víctima de la violencia doméstica sobrevivió pero también hay que recordar que muchas mujeres por callar los abusos sus parejas terminan enviándolas a la tumba. Nos vamos ahora a la pausa pero al regresar vivió como esclava sometida a los peores torturas durante años pero hoy esta joven rompe el silencio y nos cuenca su pesadilla. Además de eslaves mortales toneladas de lodo y piedras arrasan decenas de casas y sepultan vivas a varias personas. También un cocodrilo saca su instinto devorador y ataca a su entrenador durante una exhibición el momento es realmente impactante se lo mostraremos al regresar con todos los detalles. Bueno y en medio de tanta anarquía una madre en Baltimore puso en cintura a su hijo al descubrir que era uno de los que estaban provocando desmanes en las protestas raciales tras propinarle una serie de golpes y regaños lo obligó a abandonar la manifestación e irse a su casa ante los ojos de los cientos de testigos que rondaban por el lugar. El video se ha vuelto viral en las redes sociales por el castigo que esta madre le dio a su hijo encapuchado y que muchos califican incluso de ejemplar. Bueno ahora pasamos a un tema verdaderamente indignante y es que una joven mexicana rompió el silencio tras vivir como una verdadera esclava luego que su patrona la mantuviera encadenada durante dos años en una tintorería. Ahora ella clama por justicia y desea recuperar sus años perdidos. Más información con Eliana López. Ana Zunduri tiene 22 años. Hace dos años se escapó de la tintorería donde trabajaba como esclava. La patrona la encontró y la demandó por robo y por dañar la ropa que la obligaba a planchar. Así la obligó a regresar para pagar una deuda exagerada que inventó. Entonces su calvario fue peor. Con el tiempo día y noche amenicía con la cadena y dormía con la cadena. Sí le decía que no me iba a dar de comer hasta que le tuviera el trabajo que ella me exigía. Ella cuenta que le enterraban las uñas en las piernas, le clavaban ganchos de ropa y la quemaban con planchas ardiendo. Mientras la tenían sin agua y sin comida ella tenía que comer plástico. No hay ninguna parte de mi cuerpo que no tenga cicatrices por sus manos o alguna de sus hijos. Un día aprovechó que no le pusieron bien el candado y escapó de nuevo para pedir ayuda. Días después sus patrones y sus hijas fueron capturados y siguen encarcelados. A sus 22 años Ana tiene el aspecto físico de una niña de 14 pero sus órganos y sus funciones son los de una persona de 81 años debido al daño que sufrió Eliana López Noticiero Estrella TV. Es increíble creer que algo así pase en nuestros días. Bueno y de México nos vamos ahora hasta Venezuela donde prisioneros tomaron control de una cárcel de Caracas. Los reos salieron de sus celdas y tomaron como rehén a uno de los custodios para luego subir al techo del retén y hacer escuchar sus demandas. Los reclusos exigen que al menos la mitad de ellos sean transferidos de la hacinada prisión hacia otra donde puedan estar en mejores condiciones. Este motín dejó un prisionero muerto. Y bueno, dolor y muerte ha dejado una serie de deslaves en la ciudad de Salvador de Bahía en Brasil. Familias lloran la muerte de 12 personas que fueron sepultadas vivas por toneladas de lodo y piedras. Luego que torrenciales aguaceros desataran varias avalanchas que también han destruido decenas de casas. Los residentes del área hacen esfuerzos desesperados para encontrar a familiares desaparecidos y en medio de la tragedia aún permanece el peligro de más derrumbes mortales. En medio de la catástrofe por el terremoto de Nepal fue rescatado un sobreviviente a 62 horas de la tragedia. Se trata de un joven de 21 años que fue sacado de los escombros por los socorristas. La cifra de muertos ya supera los 5.000 mientras las réplicas siguen sacudiendo las estructuras dañadas representando nuevos peligros para los sobrevivientes. La ayuda ha comenzado a llegar pero aún se necesita mucho más para poder socorrer a los miles de damnificados. Al regresar de la pausa un conductor imprudente se cruza en el camino de tres niños justo cuando abordaba su autobús escolar. También verán lo que pasó con un entrenador de cocodrilos que hacía una demostración ante más de 100 espectadores. Bueno y ve ahora lo que le pasó a un entrenador de cocodrilos durante una demostración en Texas. El reptil lanzó un feroz e inesperado ataque ante la mirada de cientos de personas. El entrenador salió bien librado ya que solo sufrió lesiones leves y no necesitó puntos de sutura. La víctima dice que ya aprendió la lección y que no volverá a cometer el error de interacción que esta vez afortunadamente solo terminó en tremendo susto. Y tres niños estuvieron a punto de morir arrollados por una camioneta que pasó a toda velocidad. Mire, increíble. Esto mientras intentaban abordar un autobús escolar. Las imágenes captadas por una cámara de seguridad muestran que el incidente estuvo a solo centímetros de terminar en tragedia. La policía le sigue la pizca al conductor imprudente que no le importó poner en peligro a los niños por sobrepasar al autobús. Increíble. Y dos trenes de pasajeros se estrellaron dejando al menos un muerto de 80 heridos. La víctima fatal es justamente el maquinista o conductor de uno de los trenes. Según reportes de las autoridades el accidente ocurrió mientras un tren estaba detenido y fue impactado por detrás por el otro. Los hechos ocurrieron en Sudáfrica. Y bueno, estas imágenes corresponden a una persecución fuera de serie. Se trata de un hombre descalzo que persigue a un camello por una carretera de Emiratos Árabes Unidos. El video fue captado por una familia de turistas que viajaban en su automóvil. Los testigos no pudieron grabar el final y dijeron que no están seguros si el hombre logró atrapar al animal que corría a toda velocidad pero llevaron estas imágenes. Y ahora mire, estas imágenes de estos adorables perritos hacen impactantes demostraciones de balance. Tienen menos de tres años y con este corto periodo de tiempo con la ayuda de su dueño han aprendido a desafiar las leyes de la gravedad con un equilibrio impactante. Y bueno, ahora para despedirnos los vamos a dejar con imágenes que nos están llegando desde Baltimore donde se vive un ambiente de tensión como le hemos estado informando durante este noticiero mientras la situación amenaza con continuar saliéndose de control. Aquí tenemos las imágenes. Tengan todos muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Para más información pueden por supuesto visitar nuestras redes sociales y nuestra página web videos.estrellatv.com ¡Gracias!